¿Qué es la cooperación del terreno? Yo creo que con una voz unánime en nuestra ciudad de que la ciudad necesita un nuevo hospital. Esta idea que parecía de algunos pocos allá por el año 2015, hoy ya ha cobrado fuerza y hay mucha gente que está sosteniendo que necesitamos un nuevo hospital. El edificio que tiene el actual hospital es obsoleto y no puede cumplir con los requerimientos que hacen falta para tener una atención como nos merecemos y como se les puede dar a los vecinos. No hablé yo con la presidenta de RTA, de Rosario Lufrano. No es fácil esto. Ahí no sé en dónde, pero hay trabas que se imponen para que ese terreno, donde está hoy la antena de Radio Nacional, pueda pasar a la municipalidad y que ahí pueda construirse un nuevo hospital. Esa es una oportunidad muy grande para Esquel y también para el sistema de Radio Nacional, porque la forma del proyecto que hemos presentado, con la posibilidad de hacer una preventa, conseguir los fondos para trasladar la antena a un lugar donde la municipalidad ya tiene destinado para una antena con la tecnología de AM, que necesita Radio Nacional, que seguramente por la altura ahí cerca de la Laguna de la Zeta puede ser que transmita con mayor alcance y más fuerza. Bueno, esto va a permitir que Radio Nacional pueda transmitir en mejores condiciones a toda la región y una vez que esto esté funcionando, habilita a que en ese terreno se puedan construir el nuevo hospital, dos escuelas para nuestra ciudad que se necesitan y también loteos para vivienda. Este es el proyecto que hemos presentado en Buenos Aires, lo presentamos en la gestión anterior, lo presentamos en esta, pero bueno, hay otros intereses que no podemos detectar bien cuáles son que nos impiden que esto pueda progresar. Como mencioné recién, el tema de las escuelas, yo estuve reunido hace días con gente de supervisión, con varios supervisores de escuelas, donde nos dicen que hay problemas serios de ubicación de chicos en las escuelas de Esquel en este momento. Hay más de 80 chicos que no hay lugar donde ubicarlos en las escuelas en este momento. Vale decir que hace falta construir nuevas escuelas en nuestra ciudad y eso hoy no está en los terrenos para esto. Entonces, ese terreno de Radio Nacional, donde está la antena de Radio Nacional, es un lugar muy bueno porque en ese sector de la ciudad no hay escuelas. Todo el desarrollo de Esquel hacia Trevely va a requerir de lugares para hacer escuelas y este es un lugar muy bueno. Pero bueno, hay otros intereses por los cuales hace muchísimos años, no solo en las gestiones mías, sino en las gestiones anteriores, no se pudo avanzar con la reubicación de la antena de Radio Nacional. Esperemos que se pueda solucionar en algún momento. Mientras tanto, para el hospital ya estamos buscando alguna otra alternativa para conseguir tierras. Bueno, esa otra gestión que hemos iniciado, el convenio que nosotros firmamos en 2019, por la cual se ceden dos hectáreas y media para un hospital, la apertura de la calle Rivadavia entre Libertad y Avenida Perón y quedaba todo después un resto de terreno importante para ampliar el gimnasio municipal de Esquel. Lo que sucedió con esto es que el convenio marca que hay que hacer obras de reubicación de los alambrados perimetrales, de alambrados de seguridad. Son alambrados dobles con requisitos de seguridad importantes, más la construcción de dos viviendas y un pabellón para los reclusos que están ya por egresar. No recuerdo bien el término exacto que tienen. Bueno, esto requiere de una obra que a valores de hace un mes y medio o dos eran 170 millones de pesos. La municipalidad no cuenta con estos fondos. Los gestionamos ante el viceministro del Interior y, bueno, la gestión la hemos hecho, hemos reiterado los pedidos, pero estamos hablando de un aporte del Tesoro Nacional, un ATN, la única vía posible para hacerlo, pero que realmente es muy difícil. Si uno mira el contexto de la economía nacional, sabemos que en este momento estamos en una situación compleja. Así que por eso que yo estoy pensando en alguna otra alternativa para hacernos de tierra, para que tengamos tierras para poder construir un nuevo hospital para la ciudad, que no sean ninguno de estos dos. Seguimos con las gestiones para esas tierras porque se necesitan, pero, bueno, estamos buscándole alguna otra alternativa para la construcción de un nuevo hospital de esquela.